El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, estuvo en el 13º y 4º Congreso Internacional de Servicios Públicos y de las TIC, realizado en la ciudad de Medellín. Allí, el jefe de esta cartera se refirió sobre las acusaciones que el expresidente Álvaro Uribe hizo sobre las posibles influencias en el nombramiento del magistrado Augusto Ibáñez. De manera que, repito, ni mi cargo ni mis funciones me permiten entrar en una polémica de esa naturaleza. Me síndica de cosas que nunca han ocurrido y, si quiere, como es su deber, formular alguna denuncia que comprometa mi pasado o mi presente, estoy listo a responderle a las autoridades, pero no me es dable involucrarme en un debate de carácter político. El ministro invitó a que se indague a los magistrados sobre posibles intervenciones en nombramientos. Pueden preguntarle a cualquier magistrado de la Corte Suprema si alguna vez, de parte mía, hubo una llamada para influir o interceder en la designación del magistrado. Con esto cierro el debate. Germán Vargas Lleras concluyó que en este tipo de debates no puede intervenir por su calidad de funcionario público.